El 5 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la... el pasado sábado, me dicen, es verdad, se conmemoró el Día Mundial de la meningitis. Y, digo, uno a veces se pone a pensar en la meningitis y pareciera que hablara de cuando uno era más chico, desde hace mucho tiempo, y se le pone que es una enfermedad que está ahí, ¿no? Es la inflamación de las meninges, como todos sabemos, que sabemos también que son membranas que recubren el cerebro, la médula espinal, que desempeñan un claro papel importantísimo en la protección y el funcionamiento del sistema nervioso central. Y, bueno, la meningitis parecía por momentos algo que era del pasado, sin embargo, siempre hay algún casito ahí que lo hace noticia. Por eso, más allá de lo que hemos vivido el sábado 5 de octubre, vamos a ver cómo está la situación respecto a esta enfermedad tan compleja, sobre todo para los chicos, ¿no? Estamos conectados en este sentido con Florencia Nosita, que es pediatra y que seguramente nos va a poder ayudar a entender un poco esto. Florencia, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, contanos en principio qué ha sucedido el sábado 5 de octubre respecto de la confirmación del Día Mundial de la Meningitis, y luego seguramente te preguntaremos cómo está la actualidad argentina respecto de esto. Pero el sábado tengo entendido que se ha vivido una jornada interesante, ¿no? Sí, sí, tal cual. El sábado, como decís, fue el Día Mundial de la Meningitis. Esto se conmemora en distintas partes del mundo como para dar un poco de visibilidad, ¿no? Y tratar de llevar a la comunidad información sobre esta enfermedad y sobre todo en cuanto a la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Porque, como decís, a veces lo que pasa es que queda como una enfermedad quizás del pasado, que ya ahora es verdad que vemos muchos menos casos que antes, pero siguen habiendo. Y esto todavía se puede prevenir. Entonces, lo más importante es llevar información. Y eso fue un poco lo que estuvimos haciendo el sábado. En algunos shoppings estuvimos con actividades, sobre todo para los chicos, algunas actividades como para que puedan jugar los chicos, y mientras jugaban los chicos, informarse los padres sobre esta enfermedad, sobre los síntomas, ¿no? Como para también tenerlos en cuenta en el caso de que en algún momento presenten alguno de estos síntomas y, sobre todo, como te digo, la prevención. Poder llevar tranquilidad también a la comunidad, más allá de que cuando uno habla de meningitis es una palabra que a veces asusta. Sí, asusta, tal cual. Saber que, claro, saber que también lo podemos prevenir. Podemos hacer algo para que esto no suceda. Me parece interesantísimo y me meto en eso directamente. Esto de prevenir y saber cuáles son los síntomas. En principio, por lo que yo tengo entendido, es una enfermedad que afecta principalmente a los chicos, ¿no? Los chiquitos más pequeños. Y que si no lo tratás, nada, con tiempo puede tener consecuencias muy, pero muy complejas. Contanos cuáles son los síntomas y de qué manera podemos tratarlos. Sí, tal cual. Para tener esto que dijiste en cuenta, la mayoría de los casos se producen en los niños. Igual está bueno saber que cualquiera de estos síntomas también los podemos tener en cuenta en adolescentes, en adultos, en adultos mayores, porque puede haber casos en todas las edades. Entonces, ¿qué tenemos que estar atentos? La meningitis, los síntomas que presentan son, en principio, fiebre, que es una fiebre muy alta, que cuesta bajarla con los antitérmicos habituales, y que se va a acompañar. En los más chiquititos, vamos a verlos sobre todo en los bebés, que están o muy irritables, que no los podemos calmar fácilmente, lloran mucho y no los podemos calmar como habitualmente lo hacemos, o con somnolencia, que están muy dormidos, pueden rechazar el alimento también. Y por ahí los chicos un poco más grandes, o ya en los adultos, lo que van a manifestar es que tienen dolor de cabeza muy intenso, puede estar acompañado de rechazo a la luz, náuseas, vómitos, que suelen ser vómitos también bastante importantes, a veces se presenta el cuello rígido, lo vamos a notar también en los más grandes, y también en algunos casos otro síntoma que puede haber, tanto en los más chiquitos como en los más grandes, son petequias. ¿Qué es esto? Son puntitos en la piel, vamos a verlo como manchitas en la piel, que comienzan como puntitos de color rojo o color violeta, que cuando yo estiro la piel en esa zona, no desaparecen. Eso cuando se asocia, sobre todo con fiebre, tenemos que estar atentos y enseguida consultar a la guardia, porque esta enfermedad como es tan grave y evoluciona de forma tan rápida, es muy importante acudir rápidamente al médico cuando hay una sospecha de alguno de estos síntomas. Ahora, doctora, me quedo pensando en los primeros síntomas, ¿no? Vos hablabas de fiebre, bueno, cuello rígido, eso es más infrecuente, pero la irritabilidad o la diarrea, parecieran que es una enfermedad que presenta en principios estos síntomas que son, a ver, tal vez pareciera que son medios comunes a una gripe y en una de esas el error está en que dejarlos pasados o no atenderlos del todo, porque dice, bueno, es una gripe o es un dolor de cabeza o es algo más básico, ¿no? Eso es riesgoso, ¿no? Exactamente, ese es uno de los riesgos que tiene esta enfermedad, que a veces los primeros síntomas cuando comienza la enfermedad son síntomas muy inespecíficos, síntomas que pueden ser comunes también a otras enfermedades, a un estado gripal, como decías, a dengue hoy en día que estamos también, y vamos a empezar en una época de mucha frecuencia de esta enfermedad también. Miren, en general son síntomas que en seguida van a ir evolucionando, sobre todo en las que son las meningitis bacterianas, que son las más graves, van a evolucionar bien rápidamente y van a ser muy intensos. Y el hecho de que... Pero de todas maneras es bueno consultar, ¿no? Claro, eso digo, el hecho de que ante estos síntomas uno tal vez convoque al médico de manera tardía, ¿en qué puede complejizar la situación? Y mira, en general esta enfermedad, sobre todo, como te decían, los casos bacterianos, ¿no? Porque puede ser que sea viral o puede ser bacteriana la meningitis. Las virales van a ser autolimitadas, van a ser más leves, ¿no? Y quizás no van a tener tantas complicaciones. Pero en el caso de que sea una meningitis bacteriana, el tema es que si no se concurre rápidamente al médico, si no se hace un diagnóstico y un tratamiento precoz, es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y además también en aquellos que sobreviven, también puede dejar secuelas. Alrededor de una de cada diez personas que padecen una meningitis bacteriana puede fallecer por la enfermedad y una de cada cinco de aquellos que sobreviven pueden tener secuelas, que son secuelas a largo plazo, secuelas complejas como neurológicas, convulsiones, pueden ser también hipoacusias, es decir, sordera. Sí, ¿te puede quedar ciego también, puede ser? Puede ser, también es menos frecuente, en realidad lo que más suele afectar es el nervio auditivo, entonces lo más frecuente es que sea una situación más de hipoacusia, de que no escuchen bien y también, bueno, por eso es que después, una vez que estas personas, si es que sobreviven, lo que hay que hacer es hacer muchos estudios luego también, como para hacer un seguimiento y ver, sobre todo los chicos, porque a veces los chicos no podemos detectar tan fácilmente este tipo de cosas, como el que no escuchan, por ejemplo, bien y puede generar un caso de lenguaje, el aprendizaje, entonces es una situación que cuando se vive tiene que no solamente pensarse como en ese momento que sobrevive o no sobrevive la persona, sino también, como decía, a largo plazo, pueden ser secuelas que van a afectar a veces incluso a toda la familia, ¿no? Hay pacientes que quedan con alguna amputación de alguna extremidad, entonces esto no solamente afecta al paciente, que por supuesto es el más afectado, pero también al entorno y a la familia. Doctora, te hago la última, Florencia, y la verdad que te agradezco muchísimo porque está bueno poner esto un poquito en los sonidos de la gente, ¿no? ¿Es contagiosa la meningitis? Digo, yo tenía entendido que, te hablo ya de cuando era chico, que uno escucha, seguramente esto evolucionó, no lo sé, pero que había contagio por saliva, por la secreción de la respiración y demás, ¿esto es así? Eso sí, sí, exacto. Es una enfermedad que se propaga a través de la vía respiratoria, es decir, que cuando tosemos, estornudamos, incluso a veces cuando hablamos, esas gotitas que salen a través de la boca son aquellas que pueden llegar a contagiar, no solamente de personas que están enfermas, sino también hay personas que portan a la bacteria en su nasofaringe, que eso quiere decir que tienen esa bacteria y no lo saben, son asintomáticos y no tienen, no desarrollan la enfermedad, pero nosotros en nasofaringe podemos tener distintas bacterias, así esto, cuando a veces también ciertas cosas que lo propician, puede ser, por ejemplo, el afinamiento, ¿no? Se ha visto casos de brotes en aquellos lugares de comunidades cerradas que hacen que esas personas que son asintomáticas puedan pasarles esta bacteria a los que son más vulnerables, por ejemplo, sobre todo en el caso de los bebés, porque los bebés son los menores de un año, sobre todo, los que son más vulnerables para enfermarse. Ha sido, realmente, Florencia, muy amable en atendernos, ha sido muy clara y siempre queda nada, el deseo que esto no lo ocurre ningún conocido, además, bueno, a cuidarse. Exacto. Bueno, sí, tal cual, y gracias, gracias a ustedes y como decís, bueno, siempre, más allá de esto, el deseo que no le pase a nadie, que eso siempre lo tenemos, saber que, como decía al principio, podemos prevenirles una enfermedad que se puede prevenir, hay vacunas para prevenirlo, entonces, saber que, concurrir al médico, consultar las vacunas. Estar atentos a los síntomas es fundamental. Exactamente, consultar siempre al médico para ver cuál es la manera mejor de prevenirla. Ha sido muy amable, te dejamos un beso muy, muy grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Por favor, era Florencia Nocita, que, bueno, además de especialista, me dijiste, es pediatra, y bueno, nos hablaba de esta enfermedad que quedaba lejana en el tiempo, ¿no?, para muchos de nosotros. Sin embargo, está ahí, está ahí y hay que cuidarse.